Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Erick Aldouk y hoy hemos venido a hablar un poco sobre el Mundial de MotoGP y es que en un fin de semanas en Fórmula 1 tuvimos un apasionante Gran Premio de Australia en el que se nos dejó grandes luchas, una victoria sorprendente de Alex Rins y un podio número 100 de marina. Efectivamente el piloto español logró una cifra que está a la altura de pocos y que sin embargo marca también un regreso a la cima por parte del piloto español. Antes de nada también quiero dejaros un recado y os animo a darle like a este vídeo, a dejar un comentario y sin duda inscribiros en nuestro canal. Como hemos dicho Mar Marquez logró un podio especial, un podio diferente y es que marca el regreso del piloto español a lo alto de MotoGP después de recuperarse de una nueva cirugía en su brazo derecho que viene acumulando muchos dolores de cabeza debido al accidente que sufrió y a la fractura que sufrió en el año 2020 en el circuito de Jerez. El piloto catalán pues ha logrado un podio también bastante esperanzador para el equipo Honda que viene acumulando un año muy negativo, con muy pocos resultados, sin ninguna victoria y con tan solo un podio de Polo Espargaró en la cita inaugural en Nicaragua. Además para Marquez pues también significa lo que hemos dicho ¿no? Un regreso a la cima, unas mejores prestaciones, unas mejores sensaciones encima de la moto y que incluso él mismo al bajarse de ella después de la carrera ya remarcó ¿no? Esas sensaciones de poder disfrutar más encima de la moto, de poder conducir ya un poco como conducía antes de ese accidente y sin tantas limitaciones en un brazo que empieza ya a recuperar una normalidad mucho mayor que en las otras recuperaciones que venía teniendo. Más allá de eso pues también entra la historia ¿no? Este podio y por eso se destacó tanto por ser de Marc Marquez ya que es el número 100 en una cifra que solo han logrado antes tres pilotos, Valentino Rossi que acumula 199 podios en la categoría Jorge Lorenzo con 114 y Dani Pedrosa excompañero de Marquez con 112. Así pues Marquez es el cuarto piloto con más podios de la categoría a alcanzar esta cifra de 100. Además recuperando un poco su trayectoria y todos los podios que ha ido logrando a lo largo de todas las temporadas destaca ya y queda muy lejos ese primer podio en la temporada 2013 coincidiendo con el debut de Marquez en MotoGP fue en el gran premio de Qatar de esa temporada de 2013 en el que se estrenó ya llegando hasta la tercera posición y justo la siguiente carrera en el circuito de Austin ya llegaría también la primera victoria y la primera pole en la temporada que terminó con el primer campeonato de Marquez. Así pues repasando también sus números dentro de lo que vienen a ser los podios también destaca esos 18 podios que logró durante la temporada 2019 que es un récord absoluto y que no se había logrado antes en el mundial de motocicleta. Así pues Marc Marquez encarrila ahora las dos últimas carreras de la temporada 2022 continuando con el foco puesto para la próxima temporada donde realmente está la esperanza de volver a luchar por el campeonato de volver a luchar por victorias, recuperar del todo la lesión, la movilidad del brazo y de esta forma intentar volver a ser competitivo y a poder luchar de tú a tú con todos sus rivales. Así pues a vosotros ¿qué os ha parecido este podio número 100 de Marc Marquez? ¿Creéis que conseguirá el año que viene volver a luchar por el campeonato? Dejad un comentario y os leemos. ¡Gracias!